Muy buenos días, primero que nada quiero agradecer, agradecerte a vos Pedro, agradecer al canal, haberse acercado hasta aquí, hasta la fábrica, para conocernos, dar un poco de difusión a esto que hacemos nosotros, que es una fábrica de telas, precisamente. Mi nombre es Gabriel Fariña, soy encargado de la planta de Shefa Justo de Arak, y aquí a mi lado les presento a Miguel Ángel Sosa, encargado general de la fábrica Shefa y Franca Vida Diseñe en Quilmes. Bueno, diciendo esto, te invito a pasar a la planta, a la parte de sala tejeduría, para que tomes algunas imágenes, conozca el trabajo, de qué se trata, lo que estamos haciendo, y difundir un poco esta actividad también, para que nos conozcan aquí en Justo de Arak y la zona. Bueno, acá estamos en el sector sala de máquinas, donde se encuentran todos los telares, funcionando, tenemos una cantidad de 20 máquinas, y están en plena producción. Yo ahora les voy a pasar con Miguel Sosa, para que les comente los tipos de artículos que se hacen, lo que se está tejiendo acá en la planta Justo de Arak. Bueno, aquí se hacen telas para cortinería, mantinería, y satén para vestido de novia y mantinería también. Todo es poliéster, alguna trama de algodón también se usa, y alguna trama de fantasía para hacer distintos dibujos en las telas, para que sean más vistosas en las cortinas. También hacemos un telar con un bajo, con un rollo suplementario, y bueno, esto también es todo para cortinería. Y todos tenemos en especial cuidado en las telas, para que salga todo perfecto, y eso nos dedicamos mucho a hacer eso. Tanto la gente que trabaja como tejedor, como la gente que está de ayudante, de mecánico y todo. Bueno, cuando sea conveniente, pasamos a otro sector y lo dejamos para que tenga mejor calidad la impresión que se va a llevar la gente de lo que es la tejeduría que tenemos acá. Acá estamos en el sector revisado, la fábrica cuenta con dos revisadores. El que estamos viendo en este momento es Pedro Torres, después está Cabanay Antonio, que son los que se encargan de revisar todo lo que es el producto que sale de las máquinas. Esto quiere decir que todo lo que se procesa se tiene que revisar para ver la calidad. Entonces, ante una falla, ellos ¿qué hacen? Nos avisan, nos avisan a los mecánicos y se recurre a solucionar el problema. En eso consta el revisado de crudo. Esto sería el producto terminado nuestro, crudo, porque el resto se procesa en Buenos Aires, en la planta de Quilmes, donde está la tintorería, fraccionado y ventas. De acá sale solamente producto en crudo, todo blanco, sin tintura, para terminar, ¿no es cierto? Y yo te invito que pasemos a otro sector donde se están preparando otras máquinas. Acá estamos haciendo un trabajo previo a la preparación de una máquina para arrancar con un nuevo artículo. Esto se llama pasadura o pasamento, en donde dos tejedores están ocupados de hacer el trabajo previo de preparación. En este caso, Domínguez y Escobares están ocupados en la tarea de picar el peine. Picar se llama a la actividad de hacer la pasadura de los hilos por el peine, que después genera lo que es la tela en sí. Una vez que esto se termina, el proceso que sigue es instalarlo en la máquina, en el telar, para que comience el proceso de fabricación de la tela. Es uno de los primeros pasos en la preparación de lo que se va a tejer. Digamos que cuando hay un cambio de artículo o distinta pasadura, sí hay que hacer todo este trabajo para poder modificar el funcionamiento de la máquina y hacer otro tipo de tela. Bueno, quisiera invitarte también que podamos ver en algún momento la operación sobre la maquinaria, la operación de los tejedores, lo que es el trabajo diario de cada uno de ellos. ¡Gracias!